tal amigos de su canal lo común es su amigo César Moncada nuevamente en un vídeo con ustedes y esta vez vamos a ver dos comentarios que me están diciendo que el internet de claro fibra óptica ya se está volviendo simétrico pero antes vamos con la intro bien estimados gracias por estar un vídeo más conmigo ya saben suscríbanse al canal comenten denle like compartan porque lo bueno de esta comunidad es que nos retroalimentamos mutuamente y así podemos absolver las dudas bien el vídeo era para mostrarle dos comentarios hay muchos más pero dos comentarios muy importantes de dos suscriptores que uno fue hace un mes y el otro hace pocos días donde me indican que fibra óptica de claro ya se está volviendo simétrico y esto lo vamos a ver en este instante bien estimados estos son los dos comentarios que les indico el de Jorge Fernández que indica mi hermana tiene contratado un plan de internet fibra óptica claro en hilo lo contrató el año pasado ahora que sus planes son simétricos llamó al call center para actualizar y normal se lo actualizaron ahora tiene velocidad simétrica porque los planes antiguos de claro eran simétricos a pesar siendo fusión eran simétricos aquí se equivocó no eran simétricos a pesar que eran fibra y luego tenemos a f1 red good o regio 0 d que dice bueno ahora sí me vino un correo de claro diciendo que ahora si es simétrico el internet y bueno vivían haciendo o viendo el test de velocidad tengo 150 megas misma de subida que de bajada es súper bueno entonces allí podemos ver en esos dos comentarios que claro ya se está haciendo simétrico poco a poco y está enviando en algunos casos correos a sus clientes antiguos porque los nuevos ya están gozando de esto a sus clientes antiguos para que verifiquen si la velocidad ya es simétrica si no seguramente tendrán que contactarse al call center como lo hizo el primer suscriptor que vimos lo que lo que leímos o este para que vean eso desde el sistema ahora vamos a ver los planes que tiene claro de fibra óptica como están si siguen igual se han actualizado en precios o no lo vamos a ver en este instante bien amigos estos son los planes de fibra óptica de claro tenemos que comienzan con 70 soles donde dan 50 megabits de subida y si eres un claro te dan 75 megabits de subida de descarga con 80 soles tienes 80 megabits de subida y si eres un claro te dan 120 megabits de subida y descarga luego tenemos el plan de 95 donde te entregan 150 megabits y si eres un claro 200 megabits tanto de subida como de descarga luego tenemos el plan de 110 soles donde te dan 200 megabits si eres full claro te dan 300 subida y descarga luego tenemos el de 125 soles donde dan 250 megabits y si eres un claro te dan igual 300 igual que el de 110 tenemos también el de 200 soles que te da 300 megabits de subida si eres un claro recibes 400 tanto de subida como de descarga luego tenemos planes de 500 megabits donde también igual simétrico si eres un claro recibe 600 megabits subida y descarga y luego tenemos por último el plan de 440 soles donde te dan un giga de descarga o mejor dicho no es un giga sino 1000 megabits de descarga y de subida pero aquí por ser full claro no te agregan más este es el tope que tiene de 1000 megabits y aparte todos los demás suscripción gratuita de paramount plus y claro vídeo que es gratis estos son los planes que tiene movistar perdón claro fibra óptica y aprovechando nos nos pasamos para ver también los planes de internet inalámbricos sean sean se han cambiado sus precios o no aquí vemos que tenemos el ifi así lo llaman ahora internet ifi 5g de 50 megabits por segundo de descarga este plan cuesta 109 soles el precio el router al contrato de mil prácticamente 1500 soles te dan 1000 gigas para navegar en alta velocidad y luego desciende la velocidad te da un equipo huawei h122 que es el que tiene dos antenas y también tenemos el otro plan que puede conectarse a no a 5g sino este hasta 4g imagino pero fijo internet inalámbrico este es el que muchos se quejan y me indican que si se van o se cambian de distrito se van a otro distrito otra provincia otra región del perú no se puede conectar tienes que llamar a claro para que cambien algunos parámetros y puedas hacerlo entonces si es así yo preferiría pagar unos que serían 24 soles más y tengo más gigas tengo más velocidad siempre y cuando esté en 5g y me por lo que veo aquí no hay restricciones o no lo dice este si me voy de distrito o me cambio de provincia ya si ustedes ven que esto cambia me lo dejan en los comentarios para ver este o llamar a claro porque a veces yo también llamo a claro porque tengo mi chip para ver si este plan también tiene restricciones o no bien estimados este era todo por este vídeo espero que les haya agradado la información es se puede decir reciente y me puse a buscar ya que me llegó este comentario y bien por claro bien por claro que estén haciendo sus planes de fibra óptica asimétricos porque no lo era y no valía la pena este pagar fibra y era asimétrico pero ahora es simétrico y ambos comentarios si se dan cuenta uno está en hilo el otro está en el equipo trujillo no lo recuerdo esté bien está bien la velocidad simétrica de claro o sea no se quejan está muy bien esperemos que poco a poco en las ciudades donde tiene cobertura ya pueda hacerse simétrico y extienda su red de fibra óptica hacia otras ciudades para así gozar de su buena velocidad como lo dicen estos suscriptores en sus comentarios bien estimados gracias por estar un vídeo más conmigo ya saben activen la campanita suscríbanse comenten denle like y así podremos retroalimentarnos juntos y sacarnos de las dudas mutuamente espero que se suscriban por favor síganme apoyando ya saben también pueden seguirme en mi canal de tiktok pueden seguirme en instagram también y éxitos en la vida y quiero saber que están triunfando vaya amigos